Música Dicen que soy ingreído y arrogante O soportan verme puro pa' delante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar También me sé portar mal Desde plebe me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a Zancudas Tome los consejos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi apá Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no les gustan mis tatuajes No me importa andar quedando bien con nadie Me ha arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Es que así somos los buenos negociantes Yo soy ángel del billar 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 Mi fortuna son mis hijos y mis padres Mi fortuna son mis hijos y mis padres Mis carnales fui el rebelde que se manchó de pintura Y en las calles también me las vi muy duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que deje allá en Zacatecas También colecciono un juguete dorado En las cachas se quedó el karma grabado Así también como me grabe en la piel Cosas importantes de mi cuello de él Que me toquen el corrido del mentado Para recordar a Ariel Todos estos son tus logros, padre mío Por seguir tus pasos desde el río frío A mí me también me ha tocado enseñar Que en la vida se tiene que batallar Me despido, no sin antes mencionarles Yo soy ángel del billar 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 Yo soy ángel del billar